Y se dio inicio al debate del proyecto del Superávit por 37 mil millones de pesos y un contracrédito por 20 mil millones de pesos en el Consejo de Arauca. Secretario de Hacienda Municipal inició su carrera para la aprobación. En el Consejo Municipal de Arauca se abrió el debate del proyecto del Superávit presentado por la Administración Municipal que está aforado en más de 30 mil millones de pesos. Nosotros presentamos un proyecto donde se adicionan 37 mil millones de pesos y se hace un contracrédito de 20 mil. En este momento el proyecto vale 57 mil millones. Dentro de ese proyecto nosotros tenemos recursos como por ejemplo pavimentación de la vía Arauca-Caracol, 5 mil millones de pesos. Mejoramiento de la vía rural de acceso a la vereda del Socorro desde la intersección de la vía Crao Norte hasta el puente sobre el Caño del Socorro, 1.870 millones. Mejoramiento y rehabilitación de las vías urbanas del sector Villa del Maestro. Recuerde que Villa del Maestro ha insistido mucho de que las calles no las tienen pavimentadas y ahí van 2 mil 296 millones de pesos. Construcción, mejoramiento y rehabilitación en pavimento rígido en los sectores de la comuna 3 y 5 del municipio de Arauca, 4 mil 600 millones. Construcción, mejoramiento en vías urbanas de pavimento de la carrera 18 entre calles 27, 30 y 31 y la calle 28 y 29 entre las carreras 18 y 20 del barrio San Luis, 2 mil 302 millones de pesos. El secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, manifestó que dentro del Superavi se encuentran unos recursos para la red fría del frigorífico de Arauca. Adecuación e implementación y puesta en funcionamiento de redes frío del frigorífico 2.773. La meta de la Administración Municipal es que el frigorífico quede funcionando para que se pueda comercializar hacia el interior del país. El jefe de la cartera financiera del municipio de Arauca señaló que el contracrédito que se hará por parte de la Administración es para el sector de agua potable y saneamiento básico. Ese contracrédito va para el sector de agua potable y saneamiento básico y para subsidios, porque resulta que los subsidios no alcanzan la plata para que la gente pueda pagar el recibo y no se le encarezca. Entonces, ¿nosotros qué nos toca? Pues sacrificar algunos recursos con el fin de mantener que ese recibo no crezca en beneficio de la comunidad. El funcionario aseguró que existe una buena tónica por parte de los 15 concejales del municipio de Arauca para la aprobación de este proyecto. Nosotros ya hemos socializado el proyecto, ellos están de acuerdo porque aquí encuentran unos proyectos que la comunidad lo ha solicitado y que la Administración le está respondiendo. El secretario de Hacienda Municipal inició con la exposición del proyecto en el Consejo Municipal. Sí, hoy iniciamos la exposición, acaba de decirme la concejal ponente, la concejal Liliana, que en este momento fuera al recinto con el fin de darles unas aclaraciones sobre el proyecto. El próximo domingo finalizarían las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca y se espera que los tres proyectos presentados por la Administración Municipal sean aprobados por los corporados.